Nueve meses esperando tu llegar Con las ansias de tenerte entre mis brazos Has llegado iluminando nuestro hogar Y te sientes tan seguro en mi regazo Sofía, yo no imaginaría Este amor tan sincero que me has dado tú al llegar Sofía, sin ti no sé qué haría Todos mis días grises se tornaron claridad Por ti, Sofía ¡Gracias! ¡Gracias!